Me quedo el momento, todo lo demás se va, lo dejo, lo abandono. Me parece poco grato conmigo que después de haber sufrido lo sufrido, me castigue con recuerdos. Te perdono, te doy todo lo que hasta acá traje conmigo en los hombros. No freno, no vuelvo a pararme ni a mirar para atrás, no es justo, no es para mí. Todo lo planto acá a mitad de camino, precisamente en la parada en la que dudaba si seguir o pegar la vuelta. La decisión la tomo, la abrazo y camino. Me quedo con el momento, ese momento exacto en el que te dije que sí. Me quedo con las ilusiones y con las ganas de creer que a tu lado todo podía llegar a ser. Me quedo con tu risa contagiosa, con tu mano atada a la mía, con ese último abrazo que me habló de siempre. No cargo más con las ganas, con las expectativas, con los pesos de obligarte a que dejes de ser quien sos. Hasta acá. Me quedo con todo. Con todo, menos con vos. Me quedo con todo. Me quedo con todos. Me quedo con todo. Me quedo con todo. Gracias.